Saludos Saludos Hoy es sábado Me pinto el pelo, no me lo pinto Vine a la farmacia a buscar una pastilla para el estomago Y me dieron algo para orinar porque me duele mucho al orinar Ella dice que puede ser cistitis, no sé si me están escuchando bien porque tengo la máscara puesta Pero nada Vine a eso rápido porque esta medicina lleva días ahí y yo no la había sacado desde ahora voy para casa desayuno y me tomo la pastilla porque yo estoy mirando que hay un paro Dios mío, la gente no se cansan de los paros uno debe ver como yo puedo esta fama yo no sé por qué no me cambia pero no voy y aquí los puertorriqueños se arreindan de todo de lo que pasa en Estados Unidos para copiarlo nosotros los puertorriqueños somos unos copiones que allá matan acá matan, allá destruyen acá destruyen horrible ay déjame quitarme esto un rato así que estoy por la calle yo no me la puedo quitarme ahora no me la puedo poner ahí está ahí está ahí está ay Dios mío cojo tanto sol pues nada yo me tengo que levantar de la cama y tirarme a la calle rápido porque si me siento si desayuno si me pongo a recoger no hago nada no salgo así que aproveché la mañana porque así camino un poquito también esto me ayuda a sobrellevar el día eh eh voy a ver si hago un video eh hablándoles de algo porque no quiero mezclar una cosa con con la otra como dice uno no quiero mezclar dinga con mandinga eh son unas cosas que yo siento no es enfermedad no se preocupen así que nada nos vemos después bye bueno ya llegué de la farmacia ya compré la me dieron los medicamentos para déjame buscarlo después voy a ver me dieron este medicamento que se llama Prilosec para el estómago Prilosec para el estómago una 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 cápsula diaria 30 minutos o una hora antes del desayuno o sea y me compré esta cremita se llama anti pain cream es una cremita que es para el dolor contiene gem derivado del CBD oil hoy es como una amica hoy pero contiene huele como a como a mentol para el dolor dice dice que tiene que es recomendado por los médicos es del go life y tiene a eso que es derivado del cannabis esto fue otra de las cositas que me compre en la farmacia entonces compre esto para el dolor cuando orino porque me está dando mucho dolor al orinar y es como si tuviese la cabeza de un muchacho saliendo me activo una presión aquí aquí en el bajo vientre y la enfermera me dijo que la enfermera la farmacéutica la licenciada me dijo que tomara esto que esto no tenía contraindicaciones en lo que mi doctora me ve se llama urinary pain relief esto ven es para para el dolor al orinar para el burning y para urgencias eh máximo estrange así que yo voy a probar este medicamento me costó 4.99 y estas son las pastillitas son chiquititas ella me dijo que me tomara que a cuánta que no dice cuánta me tengo que tomar me imagino que es una déjame ver aquí dosis mmm una no dice la dosis pero me imagino que es una 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 eso fue otra cosa que me compre para el dolor me compre una cranberry porque dicen que la cranberry es buena para la infección urinaria porque la doctora me dice que la molestia es títilo que yo tengo y me compre este cranberry aunque tiene azúcar pero no importa me compre el eucaripto para echárselo a las mascarillas cuando uno sale otra cosa que me compre, me compre este aceitito para ponerlo en el baño que rico, se llama Ritzsen, es de lavanda me compre también en la farmacia esta vitamina E, skin en aceite en 1500 unidades de vitamina E, asi que voy a probar y a ver como huele primero viene bien, viene cubierto déjenme ver como le puedo quitar este paquete que malo, huele muy rico que llegamos pero ni modo pero miren, es una vitamina D me pinta aquí en estas manchitas eso fue lo que me compre, nada mas y me regalaron un cervezo, miren asi que eso fue todo lo que hice hoy, eh temprano ya estoy en mi casa ahora voy a limpiar y a hacer cosas y a desayunar para tomarme esos medicamentos porque esos tienen que comer tengo que comer asi que nos vemos ahorita bye bueno por aqui de nuevo como estan son las que son las 4 de la tarde y mi hija vino ahora a traerme algo y de una vez aprovechó y me trajo un regalito que me mando mi hermana de las madres y ahora fue que pudieron llegar asi que les voy a mostrar miren que hermosa batica te parece a mi bien para dormir miren que fresquita trajo esta hermosa y estela como que de estela de que esto es ay poliesten no se que pero miren que hermosa me encanta ya saben que es mi color favorito el amarillo miren que hermosa como me veo déjame poner el celular en otro lugar ay como que no como que no estoy cargando con el cargador entonces esta otra miren que color hermoso esta esta en azul miren que bella miren que hermosa me encanta asi que me trajo esta otra me trajo esta pantufla me mando para el hospital porque no miren las pantuflas mi mamá tenía pantuflas de estas de cuando no va a un hospital verdad yo me cuide y yo espera que no pues me mando esta pantufla miren que hermosa miren que hermosa y bien amarillas y me mando este bulto miren que bello es como un bulto playero tiene su zipper aqui y y aqui se cierra con este boton asi y ya y vamonos que estarde vamonos que estarde tengo dolor todavia tengo una de las pastillas y todavia estoy con el dolorcito ese abajo molestoso el bultito me encanto me encanto me encanto aqui poner la llave y ya asi que este fue el regalito que me hizo mi hermana de regalo de las madres ahora yo estoy en deuda con ella pero vamos ni modo asi que estos son los regalitos de madres que me trajo ella y mi hija me trajo pan queso un café y unas galletitas asi que que mal le puedo pedir una vida tengo una calor terrible llovió entonces al llover al llover y no pues hace mas calor lamentable lamentable pero bueno ay que lleve a la perrita abajo ya comi ya comi me comi unos una verdurita unos platanitos con unas yautillas y unas costillitas de cerdo que tenia ya me trajeron el agua el galon de agua ese grande asi que ya ya estoy ready ya el dia me va en picada asi que nada nos vemos ahorita si el señor asi lo permite ok besitos chao nos vemos ahorita bye oyenme aqui estoy friendo unos platanitos pero en forma de como si fueran papitas fritas miren esto es un platano miren todo lo que me salio me lo estoy friendo como si fueran papitas fritas lo pique como papitas fritas pero son es un platano osea no son papas es un platano y este va a ser mi comida de hoy este me lo voy a comer con una jamonilla creo dejo dejame picar la jamonilla para ir echandola tambien ahi para que se sofría junta echo la jamonilla aqui junta como como si fueran como si fueran una papita frita patanos fritos pero en forma de papitas miren que rito bebe miren huevitos fritos, no me tengo ganas de comer carne hoy, ok, y esto no se quiere quedar ahí, así que esto es lo que voy a hacer de comida, una comida rara, rara como yo, voy a sacar el plato, también voy a echarle, si los encuentro, también voy a echarle, ay Dios mía señor, unos chicharroncitos, puede ser unos chicharroncitos, y hago una comida completa, a ver, y una miñona, ok, y estamos, bien, tiene jamonilla, tiene chicharroncitos, como pueden ver, ahí, y ya, ahora los dejo que se esfrían, y deja que se esfrían los huevitos, y les muestro ahorita, ay, como ven, así me quedó mi platico de huevitos fritos, con jamonilla, y los plátanos en forma de papitas fritas, aquí están, miren que rico se ve esto, así que les recomiendo que lo hagan, que hay que bailar en la cocina, no todo tiene que comer lo mismo, para uno comer, hacen falta dos cosas, a que no me adivinan que dos cosas hacen falta para comer, tener comida, y tener hambre, pues yo tengo las dos cosas, tengo comida, y tengo hambre, les voy a mostrar como saben, y esto lleva una, spray, una spray como siempre, les voy a mostrar como saben, me recomiendo que lo hagan sabrosa así que nos vemos en el próximo video con este mismo canal no sé a qué hora les recomiendo que en la cocina inventen no tienen que ser comer todos los días arriba de la bichuela, no es necesario yo cuando huevitón me conformo así que no olvides suscribirte, comentar, dale like, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones para que vean mis videos, comenta, dale like y sobre todo suscríbete, comparte y comenta, no te estoy pidiendo más, suscríbete, comenta y dale like, no quiero más nada, así que nos vemos en el próximo video, chaito, chaito, un besito para todas, nos vemos pronto y a comer. Chaito, 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 chaito.